Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes Temuco gustó. Y venció por 3 a 1 a Barnechea. El encuentro disputado en el estadio German Becker por la undécima jornada del fútbol de la primera B. El pije albiverde ahora se prepara raudamente para enfrentar este miércoles en el estadio Zorros del Desierto a Cobreloa. Encuentro pactado para las 13 con 30 en Calama por el torneo del ascenso. Transmite Red Deportiva. Hoy culmina la jornada, la jornada de la B, en la ciudad de Talca con el duelo entre Deportes Santa Cruz y Santiago Morning que se jugará enseguida nomás a partir de las 15 horas en el estadio fiscal de la capital maulina. Revisamos los resultados del fin de semana de la jornada del fútbol profesional chileno. En todo caso, en la primera división tuvo una polémica en el marco de la duodécima jornada. Polémico caso de Colo Colo frente a Antofagasta. Mientras Universidad Católica consiguió empate ante Everton de Viña del Mar. La U no pudo ante Unión Española. En encuentro disputado ayer en el estadio Santa Laura. NBA, canotaje, tenis, chilenos por el mundo y mucho, pero mucho más. Como siempre, aquí en UFRO Deportes. Bienvenida, bienvenido. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de lunes, 28 de septiembre. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. No lo alcanzamos a tener acá, no lo alcanzamos a tener, pero ya nos va a llegar el WhatsApp, el más 569-7141-5007. Yo estoy con un ángulo más o menos, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, ¿no es cierto? ¿En el accidente casero? Sí, claro. Uno puede seguir trabajando en el fondo y es la mano izquierda, así que puedo escribir con la otra. Yo soy diestro, así que puedo escribir con la otra. Juan Pedro Peña, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fabián. Igual, a pesar de que estás inmovilizado, qué bueno que estás correctamente. Fue una guince. Sí, claro. Una guince. Y perdón, y cuando digo accidente casero, hablo en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, claro. Aproveché, ¿no? Aproveché de conocer un poco más de la anatomía de la complejísima muñeca de la mano, ¿no es cierto? De los metacarpianos. Carpianos. De ese montón de huesitos chicos que están dentro de la compleja articulación que es la muñeca y, por supuesto, del radio y el cubito, que eran los que más me preocupaban si es que podían estar algunos de ellos con algún tipo de fractura o fisura. La verdad es que nada. Así que agradezco la brillante atención que tuve hoy día en la mañana. La verdad es que una excelente atención, así que muchísimas gracias. ¿En la mutual, no? Sí, ahí en holandesa. Perfecto. Así que muchas gracias y vamos a lo nuestro, que es el deporte, y por supuesto que son cosas que puedan pasar. Y permíteme hacer la relación. Tú dijiste meta carpiano, ¿cierto? Claro. Hoy día se supo del resultado negativo, muy negativo, no tan halagüeño como en el caso tuyo, Fabián, para Pablo Aránguiz, volante de la Universidad de Chile. Fractura del quinto metatarsiano. O sea, el pie. Que tiene que ver efectivamente con los pequeños huesitos del pie. Y fíjate que lo hemos comentado varias veces, lo recuerdo bien, Fabián, varias veces, que esta lesión es bien rebelde para los futbolistas. Lo del quinto metatarsiano. Porque es una zona en que tú no puedes inmovilizar. El pie, efectivamente, siempre está en movimiento, lógico, tú estás de pie, ¿no? Entonces es el huesito que queda como en la planta del pie. Y esa lesión, recuerdo, aún así rápido. Enzu Gutiérrez, por ejemplo, lo tuvo en los tiempos que estuvo en Rangers de Talca, fuera por mucho tiempo. Y así un montón de otros jugadores, producto de la intensidad del pisotón generalmente, se lesionan esta articulación. No sé si es articulación en realidad. Es un huesito, como ya está dicho el metatarsiano, una lesión bastante grave para un joven jugador que incluso estaba postulándose, creo yo, Fabián, para la selección chilena de fútbol. Más de alguien podía pensar, ¿no?, que el reemplazante natural de Jorge Valdivia como volante creativo de la selección era Pablo Aránguiz. Si uno piensa, ¿no?, en un mediocampo de Chile en estos momentos, automáticamente, ¿no?, automáticamente al no estar ya Valdivia, que no va a estar, al tampoco estar Marcelo Díaz, a quien no van a llamar. Hay dos que son fijos, ¿no?, Charles Aránguiz y Arturo Vidal. Y me parece que en estos momentos el tercero debiera ser Gary Medel, porque tengo la sensación de que Eric Pulgar tampoco va a venir. Y si consideramos a esos tres jugadores, en ataque tenemos que pensar en tres, ¿no es cierto?, que son Alexis Sánchez y dos más. Y esos otros dos, en estos momentos, a mí me encantaría que se le dé alguna opción, a lo mejor es una volada mía, ¿no?, a Víctor Dávil. Creo que también, creo que también hay que ver el nivel, ¿no?, de Felipe Mora, que convirtió un cuarto gol consecutivo en la MLS jugando por Portland. Y hay que ver qué otros jugadores, ¿no? Va a ser totalmente una sorpresa, en definitiva, la convocatoria para los partidos. O sea, ¿estamos a cuánto? José Antonio, hoy día estamos a 28, ¿no es cierto? O sea, estamos a 10 días para que vuelvan las clasificatorias y para que vuelva a jugar Chile. Por eso es que la lesión de Pablo Aránguiz, las lesiones siempre caen mal, la verdad. No hay ninguna lesión que en algún momento uno pueda decir, ¡ay, mira, qué bueno que se lesionó! No, jamás. Pero en este caso es aún más mala, porque no solo es un problema para el jugador, también para la Universidad de Chile y también para la selección. Eso en el marco del partido que cerró la fecha número 12, ¿te parece si la repaso rápidamente? Del fútbol de primera, después repaso rápidamente el fútbol de primera B, donde por supuesto que destaca el triunfo de Puerto Estemuco y también la fecha de la segunda división. El fútbol de primera comenzó el jueves con la victoria de Unión La Calera 3 a 0 sobre Iquique, que trajo coletazo de inmediato, la salida del Pío Vera de Iquique. ¿Ya hay reemplazante en Iquique? Hasta ahora no se ha conocido. Hasta ahora no. No. Después, la UDICON se perdió 4-1 con O'Higgins, O'Higgins que por fin mostró un buen nivel y que además tuvo un golón, ¿no? Bueno, varios goles, la verdad, bueno, pero probablemente el que más destaca es el del chico Alansibia. Muy buen gol. Sí. Muy buen gol. Jugada individual se pasó a 5. Diagonal, después de Fine de Zurda, a un ángulo, la verdad es que golón. Cobresal, que le ganó 2-1 a Palestino. Ragusa, Rainero para Cobresal, Benegas para el equipo de Palestino. No había dado los goles anteriores en el caso de Unión La Calera, autogol de Contreras. Valencia y Andrés Vilches en el caso de la UDICON se conoce Higgins. Robles para la UDICON se Alarcón. Qué bien juega Tomás Alarcón, el volante central de Higgins. Hablando de seleccionable. Totalmente. Él ha sido seleccionado sub-20 y ha estado, perdón, en el microciclo. Sí. Castro, Hernández y Arancibia. Coquimbo, que le ganó 2-1 a Wonders. Cerezo en contra. Farfán y Gutiérrez de penal para el equipo de Wonders. Eso fue el viernes. También el viernes. Guachipato 1, La Serena 1. Sánchez Sotelo para Guachipato. Y Suazo de penal, Chupete. Suazo para La Serena. Hago paréntesis allí. ¿Qué pasó con Cris Martínez? Porque después le preguntaron a Florentín, al director técnico de Guachipato, o antes del partido le preguntaron. En el juego hubo un tema en la interna, en definitiva una decisión técnica y quedó fuera Cris Martínez. Se rumorea que hubo un conato. Sí, una discusión fuerte con el entrenador. De Cris Martínez. De Cris Martínez. No podemos dar crédito, digamos, total y completamente a la versión. Lo único que podemos aportar es que a Cris Martínez lo conocimos de sobra acá en el Club de Deportes Temuco. Y una de sus características, su sello inequívoco en todas partes, te agrego otro dato, es que lo decíamos a tono de broma y él lo asumía, ¿no? Es de mecha corta, es de mecha corta, es un hombre explosivo a veces. El dato que te iba a agregar es que en México, tú te acuerdas, ¿no? Cuando se fue a Santos Laguna. Ah, claro, cuando le pegó con la mano a un espejo. A un vidrio, a un vidrio de acceso hacia los camarines. Fue expulsado en esa ocasión, reaccionó mal para el tema de la expulsión, y reaccionó todavía aún peor saliendo, golpeando, y de hecho estuvo varias semanas porque se lesionó, a propósito, ¿no? En la mano, por este golpe a un vidrio. Son antecedentes que, estrictamente en eso, en esa cuestión, digamos, de salirse de madre, o como se dice popularmente, de salirse le da cadena a Cris Martínez, la verdad es que va a tener que trabajar harto. El partido de la polémica colocó la antofagasta, polémica que sigue hasta ahora, todavía no se sabe cuál va a ser la determinación. En términos ahora, la pelota la tiene el Tribunal de Disciplina, de la NFP, para determinar en definitiva qué es lo que va a ocurrir con el tema. Yo creo, si yo fuera hincha de Antofagasta, si fuera periodista que cubre Antofagasta, si viviera en la región de Antofagasta, o en la capital de dicha región, que es precisamente la ciudad de Antofagasta, pido automáticamente los tres puntos. No va a ser simple, ¿eh? No. No va a ser simple porque tengo la sensación, por todo lo que hemos recabado, Fabián, amigos y amigas de Ufro Deportes, que todo actuó mal, partiendo de la base de la intencionalidad. Yo sé que es difícil calificar intencionalidades, pero en este caso se sabía desde antes, desde que Colo Colo estaba en Brasil, para lo de la Copa Libertadores de América, que ellos no querían jugar el partido con Antofagasta. Entonces hay una intencionalidad. Casi como que todo estuvo planeado, Fabián, para que se complotara en contra del partido. Y Colo Colo hizo todo para que no se jugase. De alguna manera, con la comilla, no, complicidad, involuntario o voluntaria, habrá que verlo. Involuntario o voluntaria, insisto, de la autoridad sanitaria y de la propia NFP. Pero si la autoridad sanitaria dijo que ellos no habían autorizado nada. No, no, que ellos no habían suspendido. Claro. Pero de alguna manera le dieron un viso de respaldo médico, producto del caso de COVID positivo que tenían. Entonces se basaron en eso, para armar un tinglado, según me parece, Fabián. Cuéntate, insisto, por este factor que les autoriza, de alguna manera, que COVID-19 tendrían que ir todo en cuarentena, con la complicidad de la NFP. No te olvides que la suspensión del partido lo define la NFP. ¿Dónde está lo grave? Para agregar más cuestiones también. Colo Colo impide que el plantel de Antofagasta ingrese al estadio. ¿Y sabes por qué lo hace? Y los dejan arriba del bus durante más de una hora. Exactamente. Y eso está, en estos momentos, también contrario al protocolo. No pueden estar encerrados tanto rato en un espacio cerrado. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque si entraba Antofagasta, ahí sí que se exponían al tema de la pérdida de los puntos. Porque Colo Colo nunca estuvo, Colo Colo, el plantel de jugadores, nunca estuvo dispuesto a hacer el partido. Entonces, ¿sabían lo que estaban haciendo? Ese es el punto. Bueno, el sábado a las 4, Everton 2, Católica 2, Cuevas y Cerato para el equipo de Everton, San Pedro y Agüed. Para la Católica, Audax Italiano 0 con Curicó 0. Muy mal partido, la verdad, el de Audax con Curicó. Y por último, la Unión Española derrotó a la Universidad de Chile por 3 a 1. La Rivey abrió el marcador para la U después de un grosero error o falla de tanto Tomás Galdámez como Harold Cummings, el panameño, uno de los centrales del equipo de Unión. Pero después su unión lo dio vuelta a todo con los dos goles de Cristian Palacios y también el gol de Mario Sandoval con una enorme complicidad de Fernando de Pol, el portero de la Universidad de Chile. El segundo tiempo de la U ayer para ser un equipo grande, para ser uno de los equipos que tiene la mayor o uno de los mayores presupuestos en nuestro país. Porque no solo van a estar dependiendo de Pablo Aranque, ¿no? Es un equipo. El segundo tiempo de la U el día de ayer fue desastroso. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en términos globales, individuales y colectivos. Y el partido de Unión que juega muy bien. Unión juega bien a la pelota. Unión no tiene plantel. Pero el mediocampo de Unión, ese tridente, ¿no? De Méndez, Sandoval y Misael Dávila es de lo mejor que tiene el campeonato. Y arriba además al uruguayo Cristian Palacios ya le empezaron a surgir los goles. De allí ya doy pie a lo que pasó con Deportes Temuco, porque Reiner Castro, por supuesto, pero qué bueno, ¿no? Es cuando uno dice, bueno, se le tiene que abrir el arco en algún minuto. Bueno, ya le empezó a dar también eso, esa situación, ¿no? A Deportes Temuco con Reiner Castro. Lo de Unión va bien, lo de la U va mal. Y lo de Colo-Colo va muy mal. Vamos a ver qué es lo que pasa con Colo-Colo y Antofagasta, ese partido que quedó suspendido. Porque Colo-Colo ahora tiene que jugar con Guachipato, con Guachipato, y la U juega con Católica. Mañana seguramente vamos a repasar la próxima fecha de primera. Te doy todos los segundos respectivos a la primera división, porque después ya nos metemos en primera vez. De hecho, sé que vamos para allá, para el tema Deportes Temuco, dos cosas. El tema que, como siempre, ¿no? Me da culpa personal. Me dijiste delante de Iquique, ¿no tiene resuelto? Sí, pues si lo tenía resuelto lo del técnico. Cristian El Flaco Leiva. Ah, tienes razón, sí. Sí, claro, se nos había escapado ambos, porque lo habíamos leído el fin de semana. Cristian El Flaco Leiva es el técnico que reemplaza a Jaime Pillo Ver, así que un mea culpa en aquel sentido. Y lo otro, para darle punto suspensivo, siempre volvemos a los temas nosotros aquí en este panel de Ufro Deportes. Lo de la U, lo leí en más de una oportunidad, Fabián, en redes sociales. Critican mucho a Osvaldo González, el defensa central de la U. Y ahí, con el corazoncito albiverde, de alguna manera, ¿no es la hora de que Lucho Casanova ya asume minutos, o no? Compartes la crítica primero, en contra de Osvaldo González. ¿Y este podría ser el momento para Lucho Casanova? Me parece que lo primero es que Deportes tiene que dejar el arco. ¿En serio? ¿Es problema arquero? Parto por allí. Ya. El tema de la U, parto por Deportes. O sea, así como Colocón en este momento, yo creo que hay que cambiarlo completo. Prácticamente, en la Universidad de Chile, problemas con el arquero, con los laterales, con los centrales, con el mediocampo y con el ataque. O sea... El más indicado, yo creo que ayer, el más insultado de los jugadores de la U era Nico Guerra. Sí, claro. Que es el juvenil. Que la verdad le han dado hartas oportunidades y no pasa nada con él. Pero no solo se puede responsabilizar a un juvenil. Hay una estructura, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno mira y dice, bueno, Colocón y la U en este momento son un desastre, porque la verdad es que no están jugando bien. Más desastroso Colocón sin la comparación. No, lo de Colocón. O sea, Colocón en este momento estaba a un paso del descenso. Sí, sí. O sea, cuando uno dice lo de Colocón, bueno, probablemente porque restan partidos todavía, ¿no? Pero si sigue así, Colocón es un paso del descenso. Colocón es el único equipo de Chile que jamás ha jugado en segunda o en primera vez. Nunca. 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 Entonces, es muy compleja la situación. Y además que no tiene el fondo futbolístico, Jota. Porque uno dice, bueno, Temuco tenía jugadores y tenía fondo futbolístico para hacer otra cosa. Entonces, por eso es que a nosotros cuando nos decían, oye, pero ustedes siguen pensando en el puntero, siendo que estamos más cerca del último. Sí, pero el equipo está mejorando. Y el equipo tiene cosas y tiene jugadores como para hacer algo diferente en primera vez. Son categorías distintas, ¿no? Son categorías distintas. Pero el equipo iba mejorando y por fortuna a esa mejora se le agregaron los goles. Y con eso ya comenzó a ganar. Comenzó a ganar. Ahora, eso tiene que ratificarlo. En el segundo bloque vamos a estar con la primera vez y también con todos sus mensajes. Porque ya nos llegaron mensajes automáticamente. Ojo. Ley va a estar en Iquique. Gracias. Sí, Ley va a estar en Iquique. Lo cual también vuelve a hablar de la precariedad de nuestro fútbol. Él estaba a cargo de una selección chilena menor. Y Caputo también en su minuto. Por eso te digo, el fenómeno ya se repitió. Con autorización de la NFP negociaron los dirigentes de Iquique y sacaron a un técnico que estaba a cargo de una de las series formativas competitivas del fútbol chileno. Tú estabas en labores domésticas ayer en la mañana. De las más difíciles que hay en la vida. Cambiarse de casa. Sí, he estado toda la semana, te digo. Sí, pero cambiarse de casa es, la verdad, así como tienes mis condolencias, la verdad. Porque es un desastre cambiarse de casa. Pero bueno, Cobrelo ayer en la mañana fue muy mal equipo. Muy mal equipo. Portomón haciendo poquito, le ganó 1-0 con gol de Lemo. ¿No anda mejor Portomón? ¿Está subiendo un poquito más su nivel? Lentamente, lentamente, rápidamente, rápidamente, la fecha de la primera vez. Temuco le ganó 3-1 a Barnechea. Castro por 2. Canío, después vamos a entrar en Temuco, en el análisis específico de Temuco. Meneses para el equipo de Barnechea. Portomón le ganó 1-0 a Cobreloa. Gol de Lemo para el equipo de Portomón. Valdivia derrotó 1-0 a Magallanes. Gol de Currimilla para el equipo de Valdivia de penal. Melipilla superó 1-0 a Ñoblense. Gol de Sosa, el argentino que sigue marcando el centro delantero para Melipilla. Rangers, sorpresa, ¿no? Perdió 2-1 con San Marcos de Arica. Espinosa, el Leo, el ex de Porto Temuco, marcó para Rangers. Milacetti, Monroy para el equipo de San Marcos de Arica. San Luis perdió 2-1 con San Felipe. Césped de penal para el equipo de San Luis. Lanzini y Palacios para Unión San Felipe. En un rato más, en 33 minutos, juegan Santa Cruz y Santiago Mornin. Para cerrar esta fecha, la número 11 de la primera B, donde quedó libre el equipo de Copiapó. Eso es con respecto a la primera B. Todavía no vamos a dar la tabla de posiciones. Pero lo más importante es que Porto Temuco, con 213 personas en el Germán Becker, ganó y ganó bien 3-1 al equipo de Barnechea. Hay hartas cosas, hartas cosas que decir. Con camiseta nueva. Hay hartas cosas que analizar. Con camiseta nueva, con buzo nuevo. Te debo ser sincero. Ya que siempre nos dicen que somos amargos y que nos enfocamos más en lo feo y en lo malo que en lo bonito y lo bueno. No me gustó el buzo, pero sí me gustó la camiseta y sobre todo el detalle de las araucarias. Está muy lindo. Y la blanca encuentro que es más bonita. Sí. Que era la misma que había visto yo antes, ¿te acuerdas? Que no habíamos podido mostrarla y qué sé yo, porque aún no se la mostraron y qué sé yo. La imagen de la camiseta me refiero. Yo te había dicho, ¿te acuerdas? Que era bien parecida, es bien parecida... Al Green Cross, digo. Al Green Cross de los 80, bien parecida. Y yo encuentro que esas referencias históricas quedan bonitos. Y con detalles efectivamente de la zona. Me parece una buena camiseta. El buzo, la verdad, no me gustó nada. ¿A ti te gustó el buzo? Sí, sí, yo te dije, sí, perfecto. También me recordó los locales años 80 que habían en Temuco, con ropa deportiva. A lo mejor será porque yo tengo afinidad con los vintage. Sí, una cosa es que sea vintage y otra cosa es que sea... ¿Qué? ¿Retrógrada? La verdad es que me dejó... Bueno, bueno, ustedes nos pueden opinar también a través del WhatsApp. El más 569-7141-5007. Vamos a hacer un corte y ya estamos de regreso y nos enfocamos en Deportes Temuco que ya comenzó a subir el atado a la de posiciones, pero que tiene que ratificar el miércoles. Hoy día, mini entrenamiento, mini entrenamiento. Mañana a la mañana viajen, viajan. Temuco, Santiago, Santiago Calama, el miércoles juegan. Así se está dando esta primera vez. Vamos y volvemos. Desde la Araucanía y para todo el mundo, unproradio.cl En Temuco, Ufroradio 89.3 De lunes a sábado, a las 12 horas, por Ufroradio 89.3 y www.ufroradio.cl Presentamos al compás del folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza, pura tradición. Cuando quieras denunciar WhatsApp, Ufroradio Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio WhatsApp, Ufroradio Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete Ufroradio Más cerca de ustedes Gracias José Antonio, ya estamos de regreso. Acá mira, cántico, este cántico es argentino, nos dicen Vení, vení, cantá conmigo, que aquí un amigo te vas a encontrar Que dé la mano de J. Peña Todo en la vuelta vamos a dar Grande, cabra, relata todos los partidos nomás Bien, gracias Muy bien, ya Es un poco más animado el cántico, pero... Seis Gracias por todas las puyas recibidas después del partido con Santa Cruz allá en Talca Pero en todo caso, y lo recalco en serio, muy en serio, Fabián Somos un equipo, así que quien narre, vamos a estar todos detrás Al que le toca, claro Sí, claro Ojo que el flaco le iba a su meniquique, gracias, ya lo dijimos Por acá nos dicen Traigan a Cris Martínez, no está cómodo en Huachipato Lo de Colo-Colo fue un tongo No le presten ropa a Colo-Colo, señor Peña Usted le está prestando ropa a Colo-Colo ¿Al revés? No, al revés Absolutamente al revés, dije exactamente lo contrario Nos dicen, imagino panel exultante Peña, eres un crack, no te mueras nunca Y allí re feliz por goleadas de Unión y de Temuco Estoy tranquilo con Temuco Yo sigo pensando que la categoría de la primera B es muy irregular Muy irregular Pero tengo la sensación que dentro de esa irregularidad de deportes Temuco Puede dar el zarpazo Y con respecto a Unión en primera, está bien Ahora, en primera católica está escapada Y Unión puede hacer algo interesante Y si llega a seguir sumando, ¿por qué no? Pensar en algo bonito No sé si le dé para agarrar a Católica Pero juega bien Unión A mí me gusta cómo juega Unión Más allá que yo tenga cariño por Unión Me gusta cómo juega Unión Cuando uno ve un equipo que juega bien, ¿no, Jota? Uno le agarra cariño, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos viendo Premier League Y el Leicester estaba jugando muy mal frente al Manchester City Muy mal Pero le salieron los goles al Leicester Y el Manchester City no supo cómo sacárselo El segundo gol de Oardi Es un taco exquisito, ¿no? ¿Lo viste? No No, no lo viste Estabas con tu cambio de casa Entonces, hay cuestiones que uno dice Bueno, me gusta cuando los equipos juegan bien Y juegan bonito Y son atractivos para la vista Uno no puede olvidar de alguna manera, Juan Pedro Y aquí te doy paso de inmediato Que la gente muchas veces Cuando arrienda O tiene la señal del CDF Lo hace para ver un espectáculo Y cuando tú vas a un estadio de fútbol También pagas una entrada para ver un espectáculo Un muy buen amigo nuestro de la casa Me acuerdo que fue al partido de Magallanes y Temuco El año pasado en San Bernardo Aquel historiado partido que estuvimos nosotros juntos allá 0-2 0-2 No, perdón, 0-2 lo estoy diciendo desde la perspectiva de Temuco 2-0 porque el local era Magallanes Y ese partido fue un desastre El estadio era un desastre La comida era un desastre Las empanadas, horrible O sea, era realmente un espectáculo muy malo Y creo que pagó 9 lucas por la entrada La cuestión es decir Esto es una locura, ¿no? Sí, claro Por favor Una visión general, no genérica General del partido Del buen triunfo de Deportes Temuco frente a Barnechea Me parece que parte muy bien Deportes Temuco Creo que la mitad del primer tiempo fue para Temuco Por lo menos pudo haber convertido Por lo menos, ¿ah? Pudo haber convertido 3 goles Después de ese momento de la mitad Hablo yo, la mitad entre comillas No, 30 minutos más o menos Que dominó claramente Deportes Temuco Que llegó por todos lados Preferentemente por el lado izquierdo Que era donde hacía el tándem Jerko Águila con Reiner Castro Después le toma la mano al partido Me parece Barnechea Y ahí Barnechea se ve harto mejor Lleva hacia atrás al cuadro de Deportes Temuco No me parece que Temuco se haya echado para atrás Sino que lo lleva para atrás Barnechea Y pudo haber convertido 3 ocasiones Por lo menos de gol El equipo de Barnechea ¿Y qué pasó terminando el partido? Que se hace esta patriada Y ojalá que siga encendido Reiner Castro para terminando el partido El primer tiempo Anotar la primera cifra Y ahí desdibujó Desde el punto de vista anímico, creo Al conjunto de Barnechea Que vuelve a tener un mazazo Iniciado el segundo Que convierte otra vez el cuadro de Deportes Temuco Algunos, y con toda justicia Si me apuras Fabián Amigos y megas de Ufro Deportes Podrían apuntar a esos 30 minutos A 30 minutos hasta los 45 Decir Ah, pero qué mal se dio Temuco Y Barnechea lo superó Y todo el cuento Pero no hay que olvidar Que desde el minuto 1 Hasta el minuto 30 Deportes Temuco fue el dominador Me parece así Generalmente De manera general Definir lo que ocurrió En la jornada del sábado En el estadio Germán Vecas Tenemos más mensajes A través del WhatsApp Muchísimos mensajes Muchas gracias a toda la gente Que nos ve Que nos escucha Que comparte Que interactúa Y que está acá presente De alguna manera A través del WhatsApp Ustedes ya lo saben El más 569-7141-5007 Acá nos dicen que somos lateros O que yo soy latero Por el tema de la irregularidad Del campeonato Opiniones, ¿no? Hay para todo Nos dicen Que se saque la camiseta Yo Ah, bueno Colo-Colo no podía exponer a Antofagasta Bueno, más mensajes A ver Colo-Colo nunca quiso jugar Lo cual es vergonzoso Pero no creo que pierda los puntos Porque las decisiones Que tomó el Minsal Y la NFP Fueron correctas Y bajo regla Con respecto a la selección Metinca Que ruedaba a ultra Poblar el medio campo Con Vidal más suelto Y arriba Sánchez y Vargas Saludos Yo creo lo mismo Te va a poner Una línea de 4 atrás Y una línea de 10 arriba En el ámbito de los protocolos Hay que subrayar lo siguiente Se había dicho De que no se iba a suspender Ningún partido Por un COVID-19 Y menos por un integrante De la dirigencia Colo-Colo debió haberse presentado Con lo que tuviese Han habido casos Como otros Pero dentro de la regla ¿Qué cosa? El hecho de que Como se dio la situación En la mañana Del sábado Pero es que Ahí es donde forzó La situación Colo-Colo A su amaño A su beneficio Y contó con el Laval de la NFP Y con el Laval Como te digo yo Indirecto No intencional Pero indirecto De la propia Seremis Y ahí está el cuento Feliz obviamente Nos dicen a través del Whatsapp Con estos 6 puntos Permiten respirar Con respecto al descenso Hemos enfrentado Dos equipos Reguleques a malos Ahora con Cobre Y luego un empate Lo firmo Saludos David Castro ¿Te pareció tan malo Venecia? De todo lo que le he visto A Venecia de Leo Zamora Lo hemos comentado Incluso nosotros Fuera de micrófono Fabián Me parece que De lo mejorcito Que le he visto A Venecia de Leo Zamora ¿Se entiende no? De lo mejorcito No en todo el partido En ese lapso De los 30 Y los 45 Me parece que jugó bien Me pareció que no tiene Finiquito ¿no? Al no estar Gárate Bien prendido El equipo no tiene gol ¿Y Juan Ignacio? Igual provocó Sus problemas En ese lapso Provocaron Pero no concretaron Es más De hecho Juan Ignacio Duma Después del segundo tiempo Desaparece Es más El mejor de Temuco El sábado Creo que fue Para mi gusto Canío Segundo Castro Tercero López Pero en el tercer lugar Está López El portero Que en el gol En el gol Disculpa En el gol En el gol Tiene complicidad López Lo que pasa es que se arrepiente Duda Pancho lo dijo Sí, duda Lo dijo en la transmisión Tú lo dijiste López Sí, efectivamente Duda Duda Sale O sea, como que va a salir Pero se arrepiente Queda medio camino Y ahí Y cuando duda El arquero Por lo general Malas cosas Por acá nos dicen Buenas tardes Estimados El señor Peña Tuvo un duro examen Pero superó la valla Y mató la mufa Que pendía de su cabeza En el fútbol Qué distinta se ve La vida Con dos triunfos silvanados Temuco tuvo la fortuna De hacer los goles Y en los momentos exactos Y quizás el primero Cuando no lo merecía Puede ser Canío volviendo Al nivel que le vimos En la liguilla Y el chamo más suelto Hace que el ataque Del pije Tenga mayor profundidad La camiseta alternativa Ya no se cambia Está bonita La camiseta verde Ojo Que de vuelta del receso Solo le hemos ganado Al quince Y al trece Respectivamente Cuando le ganemos A uno de los tres primeros Celebremos Recuerden que a los cuarenta Del primer tiempo Si perdíamos Dos cero Nadie se asombraba Gracias López Por no permitir eso López salvó la plata En largos minutos del partido En esos instantes En que mejor estuvo Barnechele llegó Muy importante En materia de gustos No hay nada escrito Pero en lo personal Rezo al cielo Nos dicen acá Para que nadie Tenga la osadía De regalarme ese buzo Bueno Me decían además Que las camisetas de Temuco Que son de la misma empresa KS7 Que otras camisetas Dentro de Chile Cobresal Unión La Calera Los árbitros Ayúdame Que otro equipo más Puerto Montt Estaban más caras Que las del resto De los equipos Hola amigos Como siempre Me expreso con ustedes Pasando las penas De mi equipo De mis amores Cobreloa ¿Cuándo levantará? Portemuco Sigue así Me gusta el rendimiento Alcanzado Más mensajes Por acá Que es lo que nos dicen Debo reconocer Que el señor Peña También puede relatar Los goles Al igual que los entrenadores Se crea dependiendo De los resultados Más Al perder la definición Del ascenso Porque dejaron ir a Donoso Y a Casanova A mi modo de ver Y sin desmerecer El esfuerzo del plantel Pero se nota La ausencia de ellos Más Por acá Muy bonita la camiseta Pero tiene más Sponsor Que chaqueta de pilotos Sí Tiene hartos monitos Se ve como bien Color hinche Son los tiempos nuevos A mi no me gustan Me gustaban más Las camisetas antiguas De esas cosas Más antiguas Bueno Tiene que recibir Lucas del club Supongo Claro Pero tu te acuerdas Que antes estaba El escudo del club Al otro lado Estaba el sponsor deportivo Y había un solo Sponsor grande Que era el que compraba La camiseta Y no había más Ahora Está acá Después hay uno acá En los hombros En los brazos En la espalda Son otros tiempos La empresa local De muebles No ha sido siempre La sponsor exclusiva De Deportes Temuco O el Green Cross Hubo un tiempo En que no estuvo De muebles Y camas Y demás Hubo un tiempo En que no estuvo No claro También estuvo Lo que pasa Que estaba pensando No, han habido otras Estaban habido otras Estaba pensando Que hay Tú sabes que hay una empresa Que ha sido constante En toda Toda la historia Del fútbol profesional Constante auspiciadora O patrocinadora Del club Me refiero al de Talca Rangers Tiene la asesinera ahí Impajaritable Como dice Son de allá Sí, claro En el caso Acá hubo otra tienda Que también es de acá Ahí también estuvo Tienes razón Amigo nuestro ahí Sí Más mensajes Hola Esto siempre Esto siempre pasa A los equipos Que se han ido equiparando Al pasar de las fechas Temuco va mejorando Partido a partido No olvidar Que los rivales Igual juegan Todos quieren ganar Temuco creo que estará En la pelea Un par de refuerzos Y entra de lleno Hay jugadores Que han levantado Y que están motivados López, Viveros, Moreno, Páez Que han sido aportes Por acá Saludos desde Santiago Por fin un lunes alegre Con el triunfo De Deportes Temuco Bien Seba López Muy buen partido Y por acá Que más mensajes nos dicen Buenas tardes ¿Cómo formará Temuco Ante Cobreloa? Gran programa Ustedes la UFOR Son lo mejor Muchas gracias ¿Cómo va a formar Temuco? Uf Yo creo que Equipo que gana Repite, ¿no? Con cuatro en el medio La verdad es que Droguet No fue tan punta a punta Sino que iba un poco más de atrás Este rombo, ¿no? Que de alguna manera Es un rombo Aunque la verdad Con mucha movilidad Creo que era bien difícil decir Mira, Temuco juega Cuatro, cuatro, dos Y Fulano juega por izquierda Y Zutano juega por derecha Y allá están fijos No, hubo movilidad De hecho el gol de Reiner El tercero Que tampoco estaba puntero, puntero Sino que estaba un poco más centralizado El tercero le sale por la derecha Claro El pase profundo hacia la derecha Y él está ubicado en la derecha Ahora, el pase de Canío En el tercer gol es una joya Es que lo de Canío Ya en realidad Lo leí ahí en redes sociales Es que adjetivos Tú puedes agregar Ya sería una majadería Agregarle adjetivos Calificativos A la presentación De Christian Canío Lo único que uno desea Fabián La calidad indiscutida De El imperialino Es que lo mantenga ¿No? Lo mantenga Y yo creo que Por la edad que tiene 39 años No lo estoy retirando Ni mucho menos Pero que de pronto Uno cree entender Que hay que dosificarlo No te digo que no juegue Contra Cobreloa Que juegue todo lo que tenga Que jugar en rigor Pero que de pronto El equipo Y yo creo que lo tiene Bastante claro Pato Lira Tiene que tener Cuando no esté Canío Algún tipo de De sugerencia de reemplazo En la final de la NBA Que comienza el miércoles Los Ángeles Lakers Miami Uno de los integrantes Del equipo de Miami A las 10 de la noche Va por ESPN Uno de los integrantes Del equipo de Miami De la plantilla de Miami Es Udonis Haslam Udonis Haslam Tiene 40 años Ha estado en todas las finales De la NBA Que ha estado en Miami Y él ha estado allí Tiene 40 años No es titular Pero ya está Bueno en los Lakers Hay uno a 35 ¿No? ¿Perdón? En los Lakers Hay uno a 35 Sí bueno El mejor de la En estos momentos El mejor De los últimos 15 años Sin duda Y después de Jordan El mejor Sí después de Jordan El mejor Que es Lebron James Ahora Cuando tú dices Bueno Canío Que juega hasta cuando Que Canío Si conserva este nivel Que juega hasta cuando Quiera jugar O sea físicamente Está impecable Está impecable Y siento En el caso de Con una confianza Te iba a decir esto Siento que Cristian cuando tiene Confianza Pero no es una confianza Solo personal Que la debemos tener todos ¿No? De pronto las confianzas También se confirman Desde el exterior A veces uno percibe Que cuando está bien Apapachado Creo que aumenta Notablemente Su nivel Cristian Canío Esa es la impresión Que tengo Impresiones ¿No es cierto? También hubo impresiones De parte de Patricio Lira El director técnico De Deportes Temuco Que valora El volver a ganar En condición de local El estratega Del conjunto De Deportes Temuco Bueno contento Primero que todo Por el triunfo Volver a ganar en casa Siempre es satisfactorio Y ante un buen rival Que más allá En el análisis Que uno hace Del prepartido Hay un rival Que me parece Que debiese tener Más puntos Por lo que genera En el juego Y iba a ser Complicado Complejo Comenzamos nosotros Bien los primeros minutos Con una presión alta Que a ellos Los incomodaban En el inicio del juego Eso es lo que queríamos Nosotros Que pusieran el balón En disputa Para poder ganar Ese segundo balón Y ya generar Con un volante más En el medio campo Una posición de balón Y lograr que esa línea Defensiva Que pusieran De hecho Romperla con movimientos De rupturas De Reiner Y dejamos Al inicio De Hugo Que se le va arriba De hecho Tuvo dos ocasiones Hugo Droguet Uno en el primer tiempo Otra en el segundo Que Tú mismo lo dijiste En la transmisión Fabián A veces Hay que hacer bien las cosas Pero también hay que tener Un cachito de suerte Yo creo que ha tenido Mala suerte En esas dos jugadas En particular Hugo Droguet Para haber liquidado Dos que Iban a ser Golazos cantados Digamos Pero que no pudo ser Para el 10 ¿Cuál fue más fácil? La del primer tiempo O la del segundo Yo creo que las dos Están en medio igualitas Fíjate Para el gusto Un tipo que tiene Tan buena técnica Que le pega tan bien A la pelota En el fondo Es como raro Que le pasen esas cosas Pero por algo Es un juego Se puede dar Cayeron un poco En el desorden Lo reconoce Pato Lira En el transcurso Del partido Frente a Barnechea Triunfo 3 a 1 Después Caímos un poco En el desorden Fue producto De llegar tarde A las marcas Y ellos Con mucha profundidad Más con amplitud Y buscando el centro El juego De garante Se nos fue perdiendo El balón Y en una de estas Estas puntas Que pudimos realizar De buena manera Nos vamos 1-0 Con un gol De Reiner Castro Que por ahí Es fortuito Pero la idea Era buscarlo Y subimos Sostener también El 0 En los momentos En los que el rival Con el superior Y el segundo tiempo El ingreso De Sebastián También nos da Un inicio De juego Diferente Habíamos detallado Y trabajado Movimiento En el inicio De juego Libre Para desde ahí Empezar a generar El juego Y me parece Que el segundo tiempo Lo hicimos El quedar Rápido Método 2-0 También nos fue Terminando un poco El juego Y fue La torre Después De ellos Ya Más adelantados Con esta Línea de 5 Defensores O por momentos 3 Que era algo Que habían trabajado Veniendo para romper Y ganar Esa espalda No funcionó De buena manera Poco fortuito Fue lo de Hugo Droguet Pero fortuito También fue El gol De Reiner Castro Rebotó En Claudio Meneses Para colarse En el ángulo Inferior derecho Del portero Alemán Movés Al comienzo Del partido Hubo Tres oportunidades La de Castro La de Canío Y la de Droguet Tres oportunidades En 7 minutos Y después Vino el gol Cuando ya había Tenido El equipo De Parnechea Una De Arguinarena Al minuto 21 Las de Dumas Seguidas Y después Otra de Gainza O sea En esos 25 minutos Esas 4 salvadas Prácticamente todas Por López López jugando Muy bien Muy bien Entonces después Cuando sale El gol de Temuco Pero bueno Así es el fútbol Lo lamento Por Parnechea Yo no me quedé Con la misma sensación Tan positiva Que tú tuviste Con Parnechea Y probablemente Dentro de ese Desorden Que también Desordenó a Temuco Fue el hecho Que Parnechea Estaba con 3 centrales En algún minuto En el fondo Y que también Tenía un juego Donde se estaban Rotando Permanentemente Qué importante Es la rotación Muchas veces Sobre todo Cuando dicen Los técnicos Que se cambia El puntero Derecho Con el izquierdo Que empiezan A rotar Y que empiezan A aparecer Por otros lados Porque algunas veces Les funciona Jugar con ese Con ese tipo De esquemas Ahora Los laterales No Por lo general El derecho Y el izquierdo Van a ocupar Ese lado Por el perfil Pero los atacantes Pueden Encanchar hacia adentro Y allí pueden Ocupar su pierna Más hábil Entonces pueden tener Distintas cuestiones técnicas Que le están viendo Los estrategas Ahora Me pareció Me pareció Que además Temuco Tiene más banca O sea Ceba Díaz Está Peleando la camiseta De titular Pero ya de manera Haciendo Haciendo un buen partido Felipe Baez Porque no era De los más destacados Del equipo Pero tampoco era horrible Como para decir tú A este lo van a sacar Se entiende Comparto lo tuyo Que en definitiva Un competitivo Lo reemplaza Un igualmente competitivo Más encima Entra Y da un pase En profundidad Para que salga El segundo gol Y eso es muy bueno Es muy bueno El término de poder decir Bueno tengo Si no está este Está este otro Y la verdad Es que el nivel Se conserva Y creo que eso Es muy 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 positivo Para Patricio Lira Ahora En los cambios Grandón jugó Poquitos minutos Pero hizo un par de cosas Está subiendo Y yo quiero Quiero que Grandón A propósito de lo que deseamos Tener la alternativa Canío Creo que Grandón Tiene que tomar la aposta Por su condición De sub 20 Y por el mismo Lo mismo Lo mismo para Diego Arias Lo mismo Lo mismo para Diego Arias Felipe Díaz Anduvo muy bien Quizás sí Quizás sí Donde El que todavía Nos está penando Un poco Perdón Sebastián Díaz Te referías Sí Que dijiste Felipe Díaz Ah no perdón Sebastián Díaz Quizás el que todavía Nos está penando Un poco Es el 9 Creo que Escobar Tiene que subir el nivel Le pone ganas Y eso es incuestionable Es incuestionable Le trata de poner ganas De hecho salió además Recibió un golpe Salió con la nariz Le pone ganas Pero falta el aporte Más futbolístico Que te lo entrega En poquitos minutos Y se sabe Que no está afinado Físicamente Y quizás futbolísticamente Celerino Celerino cuando está Tú notas inmediatamente Que está Celerino en la cancha No sé si tiene La misma sensación Ahora está Se notan Tanto Celerino Como Droguet Que todavía no están A punto físicamente Ahora yo de alguna manera Y esto es No sé si Apología digamos Pero sí creo que es Un argumento súper válido Para Patricio Lira Que tiene que arreglar Los errores Compartidos por los puntos Compartidos Que todo el mundo Lo está viendo en la tele O que los están escuchando ¿No es cierto? Pero que también ahora Los escuchan y que los ven Y eso no es fácil O sea no tienes Una semana de entrenamiento Entrenaron ayer un rato Hoy día otro rato Mañana viajan Y el miércoles juegan Y preparan En cancha el partido Vuelven Vuelven Alcanzan a entrenar Un rato el jueves Otro rato el viernes Y juegan el sábado de nuevo No sé No está fácil el tema En términos de cómo Se está dando La dinámica de este campeonato Tenemos más mensajes Pero primero El señor Lira Ataque por dentro Fue la apuesta Que presentó Patricio Lira Con la presencia en cancha De Hugo Droguet y Canío Que creo Fabián Amigos y amigas De UFRO Deportes Intenta hacer Lo que tú dijiste anteriormente Desordenar a los rivales El tener a Canío Con Droguet En la cancha Los hace desordenar A las defensas rivales Porque tú no sabes Por dónde te va a entrar Sospecha uno Que Droguet Se te va a inclinar Siempre por la izquierda Por su condición de perfil Están buenos para la pelota Que te salen por los dos lados Pero Canío te sale Por cualquier lado Claro Es el punto Te sale por cualquier lado Bueno El jugador por dentro Aquí lo recalca El propio Patricio Lira No sé si ellos Se posicionaron tan atrás En el juego Y al formar En el momento defensivo Una línea de cinco Queriendo ocupar Todo el ancho De la cancha No iba a impedir A nosotros Buscar un ataque Por banda Dar de doblar Por banda No iba a impedir Por eso que generamos Nuestros ataques por dentro Donde pensábamos Que nosotros Con Hugo Cuando iniciando Con perfil cambiado Y Felipe Abáez También iniciando Con perfil cambiado Íbamos a generar Estos ataques por dentro Contrando a Cristian Libre Y desde ahí Generando rupturas Después de ataques Con los que no tenemos Es interesante Lo que dice Patolira Fabián Porque aquí no hay Fórmula inequívoca E irrefutable Me parece Fíjate lo que dijo Patolira De repente Nos defendían con cinco Entonces la apuesta En términos de la Organización del juego Nos fue jugarnos Por los laterales De hecho no pasó tanto Bueno no pasa mucho En lo habitual Alan Moreno Pasó Pero Marcadamente Creo yo A cuenta gotas Pero contundente Me parece Jerko Águila Pero no fue tanta La pasada Como en otros partidos Fíjate ¿Cuál fue la apuesta? Ir por dentro Aquí voy con esto Apostó Patolira Y siempre vamos a Hacer referencia Al partido con Rangers Que propuso algo Y no le resultó Para nada ¿Cierto? Ahora propuso algo Y yo creo que tuvo momentos Muy requete contra buenos El equipo Por eso es que uno queda Con esa ilusión Y esa esperanza De que va escalando arriba El equipo de Porto Estémoco Como juego Se suma al panel Don Francisco Hermosilla Desde casa Pancho ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí ¿Estabas medio apagado Pancho? No, no Para entrar rápido en materia Nada más Ah, muy bien Yo pensé que había pasado algo Perdón Lo escuchamos entonces Sí, po Vamos Dele ¿Qué, po? Estamos hablando del partido Pues Pancho ¿Te gustó el partido Por ejemplo? Ah, no, sí O sea Disculpe Sí, no, buen partido Creo que Creo que lo que más faltaba Era una actuación como esta Del club De Patricio Lira Ya lo que se dio con Santa Cruz Fue una mejoría importante En cuanto a los goles Ya Creo que lo que se vio el sábado Termina siendo Una demostración del alza El rendimiento Lo que ya veníamos comentando Que el equipo venía mejorando Que el equipo venía mostrando Un buen juego Faltaba afinar un par de aspectos Pero que creo que ya el día sábado Salvo esos 15 minutos Que ustedes también Eh, comentaron Que los tuvo Ardenchei Que tuvo Tres, cuatro ocasiones En las cuales estuvo muy bien Sebastián López Eh, en la generalidad Deportes de Mugo Creo que se vio muy solvente Eh, el cambio De Felipe Baez Por Sebastián Díaz Quedó un poco la duda Después la explica Patricio Lira bien Eh, y el cambio Termina siendo igual de productivo Sebastián Díaz termina Participando de buena manera En el juego Termina siendo un jugador Creo también importante Sobre todo lo que representa El segundo gol de Temuco En el gol de Canío Porque él provoca la recuperación La apertura a Castro Que también Resuelve de buena manera Y ahí también me quiero detener En un punto La importancia de que Los partidos en definitiva Le han dado mayor finesa A los jugadores Para poder resolver Eh, probablemente Los primeros partidos Una jugada como la que tuvo Rainer Castro No habría sido resuelta De la misma manera De la misma manera Que la resolución Que tuvo Cristian Canío Los controles orientados Por dentro que hace No sé si en los primeros partidos Lo podría haber logrado Pero ya con el pasar De los partidos Eh, y los minutos Que ya han ido Teniendo cada uno De los jugadores Sin duda alguna Les va dando mayor confianza Y la posibilidad De lograr esos goles Eh, ¿Te quedas con el gol De Canío? El, el segundo gol De Temuco O el tercero de Castro? ¿Qué técnica? Perdón Pancho ¿Qué técnica para Amortiguar con la derecha Y liquidar con la izquierda? Y la sutileza de Castro Después del tremendo Pase de Canío Sí, claro Sí, la verdad Son dos goles Muy, muy buenos De muy buena Primero porque El, el segundo gol Que marca Temuco La capacidad individual De llevarse la marca A Rainer Castro Y la resolución Que tiene Cristian Canío Primero para controlar De manera orientada Y pegarle zurda Que no se pierda más fácil Eh, es un muy buen gol El segundo Para qué hablar Canío Mira ante la jugada Ve picando ya Castro Y suelta el balón De forma inmediata Y Castro también Resuelve de buena manera Eh, pero yo me quedo más Con el segundo gol Por la consecución De, de la jugada Eh, Díaz recupera bien El balón en mitad de campo Provoca una contra rápida Castro se lleva bien Al jugador Y lo que hace Cristian Canío Creo que también Demuestra De cierta manera Que a pesar de tener Treinta y nueve años Eh, es un jugador Que demuestra Un nivel envidiable Yo creo Para muchos jugadores No solamente Deportes de Temuco Sino que Del fútbol nacional Eh, Arsenal Liverpool Eh, Liverpool Liverpool Sí, pero lo vemos No a las cuatro Ah, sí, sí, sí Sí, yo iba por mi Por mi favorito Pero sí, Liverpool Eh, vamos a ver El partido en un reino más Ahora cuando empiece Eh, Arsenal Liverpool A las cuatro de la tarde Liverpool Con Arsenal, Pancho Y no nos olvidemos A las siete de la tarde Estamos los dos Para Ufro Deportes Prime Hoy día el señor Peña Continúa con el cambio de casa Eh, yo tengo alguna excusa Para no poder ayudarlo Tengo una Tengo una mano mala La verdad José Antonio ¿Usted tiene alguna excusa? Usted siempre tiene alguna excusa ¿No es esto? No, no tiene ninguna No le interesa No, me hace así como Es como el emoji No es así que pone las manitos así Eh, y Francisco Va a estar en casa Después vamos a estar nosotros Acá a las siete Así que tú estás Más liberado hoy día, J Eh, oye El próximo partido Eh, del local Del club de deportes Este buco Es el lunes, ¿no? Eh, claro Es el lunes, no el sábado Lo que pasa es que Antes yo me quedé pensando Cuando tú dijiste Ay, se juega Inmediatamente el sábado Mira, juegan Sí Dale, dale Tienes razón Juegan Este miércoles Con Cobreloa ¿No es cierto? Sí, a las 13.30 Claro, después el lunes Ahí está Juegan el lunes 5 Eh, partido que se adelantó Estaba para las 12 Después se juega Se va a jugar a las 11 Después juegan el jueves Jueves 8 Ahí, ahí está apretado Ahí está apretado Después juegan el jueves Con Magallanes Con Magallanes En Santiago Y después juegan el lunes De vuelta El 12 ¿Ya? O sea Eh, en Considerando que juegan El sábado 26 ¿Ya? Tienes 4 días Y después hasta el lunes 12 En 16 días En 16 días Temuco va a jugar 5 partidos Ahora, eh Todo lo positivo que decimos En relación al partido con Barnechea Pancho, Fabián Eh, sí Fue positivo Y se ganó el partido Yo creo que de manera justa Y todo Todo lo que tú quieras Eh, pero esto hay que ratificarlo Eh, y mira lo que estoy descubriendo Semana a semana Eh, partido a partido Porque Cobreloa Tampoco te la va a hacer fácil Allá en Calama Más aún con nuevo técnico A pesar de que perdió En su, eh Primera presentación Nelson Soto Cargo del equipo En conjunto con Eh, Adán Vergara Perdieron 1-0 en el sur Acá, eh Con Puerto Montt No la va a tener fácil A pesar de Eh, yo creo que algo debe Jugarse Y lo he dicho yo Desde la semana pasada El grado de conocimiento Que se tienen los técnicos Trabajaron juntos Pato Lira con Nelson Soto Eh, ¿sabes? Y hay un punto importante Que dio en la conferencia Prensa también Patricio Lira Para efectos del partido Del día miércoles De pasado mañana Eh, tienen contemplado 90 minutos Para un juvenil Para un sub-20 La pregunta es ¿Cuál va a ser el sub-20 Que va a jugar los 90 minutos? ¿O cómo va a repartir Esa sumatoria De minutos Para contar esos 90 minutos? Porque precisamente El equipo está Está un medio complicado Lo que obliga En cierta medida Porque si contemplan 90 minutos a los juveniles Es mover No sé si No necesariamente Mover el esquema Pero sí el once El equipo que jugó El sábado contra Barnechea ¿Cuál sería el jugador a salir? ¿Quién crees tú que iba a ser? Eh, mira Yo me la A ver Es complejo Pero yo creo que A lo menos Arquero Línea defensiva Y medio campo Está más o menos Definido En los dos volantes centrales Me refiero Dominguez y Váez De tres cuartos de cancha Para adelante Ahí podría ser Yo creo que podría entrar O Arias o Grandón La duda es si saldría Escobar o Droguet Podrían ser los jugadores a salir Para mí A ver Grandón por Droguet Eh, no sé si por Droguet Pero yo creo que Grandón Va a ser el hombre Que va a tener que sumar minutos Creo que va a ser Grandón Me parece que yo lo vi A Droguet En un tono menor físicamente Lo cual es lógico ¿No? Es que en ese sentido Con el desgaste que tiene Canío A lo mejor es el momento De dosificar Entonces Sea Canío el elegido Y sea Grandón el que sume Para aquí Está jugando Si es cierto Es cierto Pero bueno Yo creo que La apuesta va por ahí Por los dos experimentados Del equipo Abrazo Pancho Nos vemos a las siete Abrazo muchachos Habló Pablo Milad Hace poco Y dijo que van a Llevar al tribunal de penalidades A Colo Colo Por la situación Ante Antofagasta Ahí van a presentar Toda la prueba posible Alguien me corrigió No es tribunal de penalidades Es tribunal de disciplina Pancho Sí Ah es que como lo había dicho También Pablo Milad Yo solamente Lo cité Al nuevo presidente De la NFB Y vamos a ver En definitiva Si es que Le dan los puntos A Antofagasta Y si es que hay Resta de puntos También para Colo Colo Vamos a ver Bueno Un abrazo Pancho Un abrazo muchachos Que estén muy bien Nos dicen a través del WhatsApp Por capacidad física Arias Debe jugar en Calama Por acá Hola Buenos partidos de López Pero ojo Los dos goles Que le han marcado Fueron responsabilidad propia En Quillota Cortó el centro Y dio rebote Que terminó en autogol Y el del sábado Dudó en salir El del sábado Yo creo que tiene responsabilidad Sí Pero ahora Más allá del gol El partido de López El sábado Fue muy bueno Errores cometemos Todos digo yo O sea Alguien que no cometa Ni un error Y que por esa condición Sea indiscutido También está bien Yo entiendo Fabián Y cualquiera Tú y yo En cualquier actividad Si sumas errores Trae errores Trae errores Es imposible mantenerse Pero creo que no es el caso De López Por acá más mensajes ¿Saben de algún jugador Que pueda llegar Leído un central Paraguayo? ¿Supiste algo? Ah sí Lo leí Portillo No el volante de corte Ex-Puerto Monio De Conce David Portillo Que estuvo en Copiapó Lo leí precisamente En una red social Sin más no recuerdo Para siempre adjudicarlo En PrimeraB.cl Ahí lo leí Más mensajes Nos dicen Hola amigos Les escribe Emilio ¿Cómo han visto El juego de Baez A medida que han pasado Los partidos? Ha sido aporte Absolutamente Ha sido aporte Por último Por acá Por Ceba Díaz Un buen jugador Pero le agregaría Un poco de velocidad A su juego Puede ser Está bien Y por acá El último mensaje Para no cambiar el esquema La mejor solución Es Cristóbal Grandón por Droguet Además Cuando ha jugado Al lado de Canido Ha subido su nivel Omar desde Petruf ¿Quién? Muchas gracias No sé Cuántos mensajes Ahí va mensajes Hubo un montón Es que siguen llegando mensajes Pero ya no alcanzamos Pero los vamos a leer A la tarde Los leemos a las 7 de la tarde Porque estamos con Ufro Deportes Prime Ahora vamos a estar pendientes Del partido de Santa Cruz y Santiago Omorrin Que se juega No va televisado Ahora las 3 Ya debe estar por comenzar Y por supuesto también Si es que podemos Por la pantalla chica Ver Arsenal con Liverpool En el marco de la Maravillosa Premier League La primera división Del fútbol inglés Una referencia Para el automovilismo Se disputó el gran premio De Rusia 53 vueltas 309.745 kilómetros Ganó Valtteri Bottas El finlandés Seguido de El holandés Max Verstappen Y tercero Lewis Hamilton Con polémica Porque le quitaron 10 segundos a Hamilton Por eso quedó tercero Aceleró en zonas Que no estaban permitidos Y Hamilton Sigue siendo en todo caso El líder de la competencia De pilotos Seguido de Valtteri Bottas Y Max Verstappen Allí se dividen Y en la clasificación Por equipos Escapado Total y completamente Mercedes Seguido de Red Bull Y McLaren Final de la NBA Miércoles Miércoles A las 10 de la noche El primer partido En definitiva Miami Dio cuenta de Boston Y con ello Se enfrentan El mejor jugador De los últimos 15 años Sin duda Y es uno de los 5 mejores De la historia LeBron James Con su equipo Los Ángeles Lakers Con el Miami Heat Dentro de Miami Tiene una plantilla Muy rica Jugadores que Te cumplen En distintas funciones Chicos que a lo mejor Nadie daba un peso Por ellos Y que están jugando Una final de la NBA 7 partidos Si al mejor de 7 Al mejor de 7 Muchas gracias Que les vaya bien Buenas tardes UFRO Deportes Un completo equipo De profesionales Analiza todo El acontecer deportivo De la región El país Y el mundo Por radio Y televisión UFRO Deportes